Muy buenas chicos, soy Mian y estamos por fin en la actualización de Petsimonitor 99 Chicos, tenemos la actualización de Halloween enorme, ¿vale? O sea, hay un montón de cosas Por cierto, el vídeo de hoy lo estáis viendo, bueno, este vídeo de la actualización un peli más tarde de lo habitual Lo siento mucho, estaba afuera y no he podido grabarlo antes Pero bueno, la cuestión es que llega Entonces, hay mucho para ver, hay demasiado en esta actualización Y en este vídeo no voy a poder cubrirlo todo de una manera normal Así que no os preocupéis que mañana continuamos dándole caña tanto a PetsGo como a Petsimonitor 99 Porque ya sé, como os digo, hay muchas cosas para ver en esta actualización Me encanta, ya sabéis que Halloween es mi época favorita, bueno, mi festividad favorita Tenía unas ganas locas de que pusieran ya esto Así que bueno chicos, espero que le apoyéis con un tremendazo like Código Mian en la tienda de Robux Y dicho esto, empiezo en el mundo número uno porque es donde mejor se puede empezar Porque está todo así muy decorado de Halloween ahí, miradlo, ahí que como me encanta, te lo juro Petsimonitor, me encantan siempre sus actualizaciones de Halloween Es como que me trae unos recuerdos Y detrás de mí, la mascota Green Reaper de Halloween en Rainbow La Pumpkin Cat aquí también de Halloween Que por cierto, no han puesto la titánica Pumpkin Cat Preston, voy a ir a por ti que lo sepas Pero bueno chicos, tenemos otras titánicas, tenemos cosas muy, muy guapas, en serio Así que no sé ni por dónde empezar De entrada aquí ya veis Portal al evento ¿Qué evento? Evento Backrooms, chavales Un evento que a mí me encantó En su momento hicieron el Backrooms de miedo Pues ahora han puesto Backrooms de Halloween 10 de 10, chavales Halloween, vamos a ver Mundo de Halloween Tenemos nuevo mundo de Halloween que ahora veremos también No sé si todo, porque es que ya digo que son demasiadas cosas Si no lo veo todo ahora, a lo mejor lo hago mañana Pero bueno, hoy quiero Ver con vosotros todo lo que hay en la actualización, ¿vale? Mundo de Halloween con 5 nuevas zonas 5 huevos, un montón de mascotas Y una huge que me encanta Huge como la Pumpkin Cat de calabaza Pero con un gorrito de espantapájaros No sé, tío, una mezcla que me encanta, te lo juro O sea, esa huge la quiero sí o sí 100% Tenemos el evento de Backrooms Que es el portal que tengo, bueno, el edificio que tengo aquí al lado Tenemos huge nuevas enormes limitadas Hay nuevo pack de... ¿Cómo se llama el pack este? El pack este que te ponen en la tienda así como por tiempo limitado Luego tenemos también de huevo de rebos exclusivo Bueno, una locura, ¿eh? Mundo Nuevos huevos Misiones de Halloween Vuelven las misiones que ya habían en Petch y Monitor X En Halloween, que siempre habían misiones Bastante chulo, la verdad que está guay Así que tenemos esas misiones Tenemos upgrades de Halloween Que también es algo que ponían habitualmente en cada evento de Petch y Monitor X Son como unas mejoras para suerte Para... Para huge y para, bueno, diferentes cosas, ¿no? Que solamente lo ponen en Halloween y solamente sirve durante el evento de Halloween Lo recalco por si alguien no lo sabe Ah, calabazas gigantes también Algo que ponían siempre en Petch y Monitor X Aparecen calabazas gigantes que se pueden farmear y te dan caramelos Hay una nueva moneda Que es la moneda... Pues eso, el típico caramelito este de Halloween Que... Que, bueno Estaba en esta actualización Y es para comprar las mascotas del update Tenemos... A... Nuevo cofre boss de Halloween El candy corn item Que es lo que os digo La... El... El caramelo este que se usa como... De moneda El regalo... Ah, es verdad Dos regalos, eh Un regalo de... De candy corn Y otro más Que está creo que en los backrooms Luego tenemos máquina No, por favor Trades No, gracias Ahora mismo no estoy para... Trades para trabajar con nadie Eh... Vale Vamos a volver a poner esto Por aquí ¿Dónde estaba macho? Que ya me he ido Aquí Eh... Una máquina para los... Para craftear Con candy corn Con la... La moneda está nueva Los bolsos de regalo Luego tenemos El evento... Ah, una llave de evento Del backrooms Igual que en el backrooms El otro Había una especie como de llave Que se podía conseguir Y con esa llave Podías entrar A puertas Que contenían un huevo De... A lo mejor El huevo ese tenía Suerte de huge De un por 25 Por 50 Por 75 Con esa llave Ha vuelto ¿Vale? Volvemos a tenerlo En el evento Backrooms Eh... Ítem de calabaza Que creo que también es para craftear Dentro del evento Backrooms Craftear otro regalo diferente Con posibilidad de huge Hay bastante huge Y dos titánicas Eh... O sea que nada mal Hay... De verdad hay un montón de cosas En este update Regalo de calabaza Máquina para la calabaza También Eh... Nuevo evento de clanes Por cierto Así que chavales Los del clan Atentos que se viene Nuevo eventito Guapo guapo Eh... Y las mascotas también están chulas Es que tío Es que todo así de jalón Es que es lo mejor Es que es... Es lo mejor La mejor época Y las mejores mascotas Y la mejor todo Encantamiento exclusivo Eh... En la tienda con Robux También a lo enseñaré Un libro Eh... Un poco caro por cierto Nuevo huevo Exclusivo De horror De Halloween También lo veremos ahora Y el pack Spider Aquí le han llamado Spider Pack Así que chavales Como habéis visto Pues un montón de cosas En serio Es una locura tío Vamos a empezar a verlo todo Mira, mira Está brutal Es que está el huevo tío Hasta el huevo está guapo Pues un... Todo como... Han hecho mascotas Este huevo De asesinos en serie De películas ¿Sabes? O sea, está brutal Del de Viernes 13 El de... La peli de Halloween La peli de... ¿De qué más? De... El de las... ¿Cómo se llama? No sé, no me acuerdo ahora mismo Freddy Krueger Bueno, en fin Un poco de todo Vale, chicos Mira, el libro que os digo Un billón como a tres se vende El stand también está brutal Este stand Como de vampiro Mirad que guapo el trono tío Este es que está increíble Todo Todo lo que han puesto Mirad la huge La gold horse La huge esta O sea, la mascota esta estaba muy guapa La pusieron peche monitor X Era brutal Era la mejor Del evento de Halloween Era siempre la mejor mascota Pues en versión huge Increíble Una Dominus Darkwing Que tiene alas como de murciélago El hoverboard también De telaraña Chaval Yo es que Ahora mismo Y todavía no lo he visto Pero ahora mismo Con lo que he visto de momento Esta para mí es la mejor accesación De todo peche monitor 99 Ya me lo diréis en los comentarios Pero para mí lo es Vale, primero ya que me llevo Un montón de cosas Este me va a dejar pobre A mí esta autorización me va a dejar pobre Porque obviamente Este pack lo quiero 100% Porque esta titánica está brutal Que por cierto ya os digo Está la versión La huge Y la misma pero en titánica Muy muy chula No está mal Está bastante guapa Este también lo quiero El huevo está brutal también Me encanta Y luego tenemos El stand Y el hoverboard Así que chavales se viene El huevo este también de horror Muy guapa Súper cute Todas las mascotas me encantan Y las huge están muy chulas La titánica Está guapísima Esta titánica Ghostface Es el de la película de Scream Brutal Si puedo hacerme con esta titánica Me gustaría No es la pumpkin Y creo que no la van a poner Muy F Pero bueno Vale chicos Hecho todo esto Vamos a entrar rápidamente En el backrooms Aunque ya haré vídeo específico De backrooms Intentado además abrir huevos Del por 100 Encontrándolo ¿Vale? Lo haré con vosotros en vídeo Pero de momento Vamos a entrar simplemente Para verlo ¡Eh! ¡Ah! Esto es el mundo Esto no es el backrooms ¿What? ¿Dónde? ¿Dónde está el backrooms? Un momento chavales Espérate Halloween Es el evento De Halloween ¿Por qué no? Vale chicos Pues no sé dónde está el backrooms Bueno en fin Vamos a hacer esto Si no Que si no Me vuelvo loco Vale Vamos a ir farmeando Vamos a ir viendo ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Ah! Aquí están las misiones de Halloween Mirad que guapo El caramelito este nuevo Que estamos consiguiendo Que bueno Ya tengo ahí unos cuantos Mira este juego También que se puede conseguir También está muy chulo Y el stand También con la Es que tío Me encantan las decoraciones De Halloween Y son Espectaculares ¡Eh! Un suscriptor macho Con mi Un gemelo mío Pero un mapa Le ducho Hola ¿Qué tal? Crack Gabriel Me encanta tu skin Nada La mejor Vale chavales Ah Primer huevo aquí ya Uy mira La pumpkin cat En pequeñita Qué buena Qué buena es La pumpkin cat Espera tú Que ya se me ha olvidado Hasta cómo sacar Mascotas aquí En modo automático Rompe 200 objetos Vale Esto está más que hecho Por favor Ah no Que son dos misiones El cronero 200 huevos Nah chavales De una sola apertura Abro 100 O sea que ¿Sabes no? Mira En dos aperturas me lo he hecho Pam Pues ya estaría Vale vámonos 30.000 Me sobra Seguimos Seguidme Compañeras Haz 20 mascotas golden Nah hombre Mira el huevo tío Con la Y la decoración Por cierto Que no la estoy viendo Mirad la decoración Todo así como muy otoñal La naranja Esta de aquí Todo como muy Bosque encantado Mira con calabazas Cementerio Lápidas Por aquí Me encanta Es que me encanta tío Te lo juro que es que Es que me da la vida Me da la vida Esto chavales Ah y acabo de ver Acabo de mirar en la web He chafardeado un poquito El evento barrooms Tengo que hacer sí o sí Esto O sea que vamos bien Está al final Está al final del mundo este De Halloween Eh Han venido las mascotas todas Oye tío ¿Por qué tengo este equipo De mascotas? Me cago en la leche Vamos a ver Aquí mis titánicas Dándolo todo Chavales Uy debería cambiar El equipo incluso En verdad Pero bueno Ahora no lo voy a hacer Vale Primera máquina Oh La máquina de los upgrades Como digo Para el evento Mira Probabilidad de huge 45.000 Venga esto se compra Ya le digo chavales Esto también tengo que subirlo Al máximo Porque esto viene muy bien Huevos machetados Más candy corn También se va a comprar Evidentemente Lo queremos Y lo queremos Claro que sí Más candies También lo queremos Y lo queremos Diamantes Nada Esto no me interesa Eh Mejor loot De la Calabaza gigante Bueno Bueno Primera de huge Sí por favor Dámelo todo De hecho Eh Huevos machetados También ¿Por qué no? Buah Es que puedo comprar En verdad un montón Eh Más caramelos Más caramelos Nada increíble chavales Bueno en fin Ahí lo tenéis Uh Esto que es como Ah es como niebla chaval ¿Este portal? Ah no puedo ir Cago en todo Vale Hazte mascotas rainbow dice Eh Pero si ya puedo hacerlas A ver un momento Mascotas rainbow Nah Mira Ya está De cualquier huevo ¿no? Sí Nah increíble Chicos Vale siguiente 400 objetos frágiles Mientras vamos a abrir este huevo Oh que guapo Es como una luna Con los murciélagos alrededor Chicos Es que Es que no es Me quiero repetir No me quiero repetir Pero este es el mejor evento El mejor evento Eh Sin más El que diga que no El que me diga que no Tendrá Problemas conmigo Y nos vamos Al área número 4 Se compra Se compra Mira Tengo incluso Ahí estamos Eh no no Venid venid aquí A farmear por favor Gracias chicas Ok Siguiente máquina Candy corn ¿Veis? Aquí conseguimos Caramelos de estos Que imagino que se consiguen farmeando ¿No? Te van tocando Yo pensaba que no Yo pensaba que sería la moneda Pero no La moneda es el El Caramelo de Halloween Y con este Como veis Hacemos los nuevos regalos Y ahí está la huge Una de las huge nuevas Que es un esqueleto Eh Pues eso de Halloween También está muy guapo Me encantan todas tío Es que todas las Todas las que han puesto Huge Y eso no suele pasar nunca Me gustan todas las que han puesto Eh Vamos a hacerlos Ojo Mira Primero regalo es que crafteo Chicos También se vende la videaza Esta semana Abriendo Haciendo apertura Potentorra De esos regalos Se parece mucho al de Mira se parece a este ¿No? En verdad Me recuerda un montón Candy corn Eh Se venden ahora mismo Por 270.000 cada uno Ok Eh A50 mascotas golden Puedo hacer ya Pues es posible ¿No? A ver un momento Ah 50 No creo ¿Verdad? A ver un momento Uy sí que puedo Ah increíble chavales Es que estoy mamadísimo O sea Es que habrá de 100 en 100 Con eso te lo digo todo Y ahora 5 rainbow También Easy peasy Mira Eh En este mismo 5 rainbow Pam Siguiente Se la de farmeo ¿No? Esto aquí ya tardo más Aquí ya la de farmeo tardo más Vamos a abrir Huevo Fantasmagórico Huevo de fantasmico Y a puntito de entrar ya en la última área Eh Ya mismo lo tenemos Lo que quería enseñaros Que casi se me olvida Es el libro de la tienda Que no lo hemos visto Este Este Pone Añade Más una Huge Activa Para capturar What? Esto no lo entiendo muy bien Más una rara Huge Activa ¿Será alguna huge En el huevo de En el huevo Digamos que Puedes conseguir una huge Activa ¿No? O sea Las que se pueden conseguir Que se van Cambiando Te dan Para elegir Una más Que se puede conseguir Bueno Eso no me parece muy chetado Pero también incrementa Las probabilidades de La huge Activa Pero 2600 robux Sabes ¿No? Eh No está tan chetado Como para que me lo quiera comprar Sinceramente Así que Si me Si me lo compro A lo mejor me lo compro con diamantes Si es que me lo compro Porque no me parece tan chetado Y huge Activa No es que sean De mi devoción La verdad Compramos la última zona Y Llegamos Espérate Vale Llegamos chicos Al final Y aquí está Aquí está el backrooms Y Por cierto Cofre Ah mira ¿Esto qué es? Actualizar cuenta regresiva Ah Esto es para Para la próxima Actualización ¿No? Si La semana que viene El fin de que viene Truco o trato Actualización de truco o trato Que bueno Habrán casas Y se podrá Como aquí ¿No? A ver Si Y se podrá como que Picar a las casas Y te dan Eso ¿No? Truco o trato Y te dan Pues recompensas O lo que sea ¿No? Y aquí está el evento Backrooms Donde se puede conseguir Esta huge Que creo que es como una vela Es una huge vela Bueno Se voy a decir Que es la que menos me gusta De todas Pero no es esta guapa Y aquí está Mira chavales Esta Es que esta huge Está brutal Mirad que guapa O sea Es la calabaza Que ya sabes que Me encanta La huge calabaza Es mi favorita Con el sombrerito La cara es diferente Es de más de miedo Con el sombrerito De espantapájaros Y el traje De espantapájaros Morado 10 de 10 Chavales ¿Qué digo 10 de 10? 12 de 10 12 de 10 Está huge Está huge La quiero yo 100% Y la voy a tener En versión especial Además la quiero En rainbow por lo menos Vale chavales Y por cierto A poco se habla De los De los objetos Framedables Que son guapísimos también La decoración que tienen Lo veis Todo con telarañas Calabazas Lápidas Estoy en un sueño Vale vámonos Vámonos a backrooms No voy a hacer backrooms Hoy Porque ya sabéis Para que ya jugo Cómo funciona esto Son un montón de salas Es exactamente igual Que el backrooms Que hubo de terror Pero de Halloween Vale Como veis ambientado En Halloween Pero es lo mismo Entonces tenemos Un huevo Como veis Vale Con esta huge Que se puede conseguir Y Disperso por toda La sala backrooms Que siempre es Procedural Quiere decir que se Siempre hay diferentes salas En cada servidor No siempre son los mismos recorridos Te puedes encontrar Habitaciones cerradas Con una llave Que necesitas La llave que a mi ya me han dado Por cierto En la primera que he conseguido No está la llave Aquí con esta llave Abres la puerta Y tras esa puerta Puede haber un huevo Como este Pero Con probabilidad de huge Por 25 Por 50 Por 75 O por 100 Se trata de intentar conseguir El por 100 E intentar conseguir la huge Así que lo haremos También para vídeo Y aquí tenemos La máquina De calabazas Aquí se pueden conseguir Calabazas Y con esas calabazas Teóricamente Craftear Un regalo De este regalo De aquí Una bolsa de regalo De calabaza Con otra huge Diferente También brutal Así que chicos Lo he dicho El evento de backrooms Ya sí que sí lo haré Para un vídeo específico Porque esto es una locura ¿Vale? O sea Esto son Como veis Un montón de pasillos Pero me encantaba A mí Mirad Con salas específicas Salas nuevas Por cierto Estoy viendo Todas de Halloween Nah Está increíble Chicos Esto me encanta Tío No voy a poder Nah No paso No paso Uy Me voy a morir Yo aquí 8 millones de veces ¿He pasado? Sí Creo que sí Por morirme Pero bueno Eso Ya lo hemos visto Todos Bueno Y el huevo Hypec Que ese ya ni lo cuento Mira Sala con Con hachas Eso ya estaba la otra vez Por cierto Esto ya estaba Las mascotas las voy a dejar aquí Farmeando No sé ni para qué me siguen Ya vas aquí chavalas Aquí no puedo sacar el hoverboard Vas un poquito más lento Mírala El papel tío El papel El papel con calabazas Esto lo quiero yo para mi casa Bueno chicos Lo he dicho Aquí me despido ¿Vale? Videazos Dejar un buen like ahí Para que vaya teniendo más vídeos De Petsimonitor 99 También de PetsGo De todo Toda esta semana va a ser una locura Mira Primera calabaza que consigo Nada chicos Lo he dicho Espero que os haya encantado Código mío La tienda no books Podéis uniros a Que no lo he comentado en todo el vídeo Se me ha olvidado A mi discord De Pet Trainer De mi nuevo juego En el que estoy trabajando Lo tenéis en la descripción ¿Vale? El enlace Podéis uniros por allí Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao chao